Con el objetivo de prevenir, detectar y combatir el acoso escolar, padres de familia de la Escuela Secundaria Ramón Garibay de la ciudad de Celaya adquirieron 18 cámaras con las cuales se instalaron un circuito cerrado de videovigilancia. Lo anterior lo señaló el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Fernando Sandoval, quien dijo que esta medida es para que los alumnos, al saberse monitoreados, tengan un mejor comportamiento, además de que servirá para prevenir robos dentro y fuera de la institución educativa. Es con el objetivo de, primero, proteger la escuela de posibles hurtos. Y la otra finalidad es de que al haber cámaras, los alumnos tengan un mejor comportamiento al saberse vigilar y prevenir el duelo. ¿Estaban cuarenta y qué le dicen? Como cuarenta y ocho mil pesos al terredor. ¿Este empezando en este sitio, verdad, apenas? Apenas sí. Hoy es el día que se inauguraron las cámaras. Cabe señalar que el recurso es 100% aportado por los padres de familia Luis García, Zona Franca.